¿Qué tal? ¿Cómo andan? Soy yo, el señor Jesucristo. Tengo el micrófono ahora. ¡Una con mucha de su hermano! Yo soy Jesucristo, no el cantante de Camela. Nada, me los llevo a todos, como saben, por el fin del mundo. Los adúlteros que se pongan por este lado, y los dos que queden por este lado. Creo que no hace falta andar en detalles, pero como soy argentino, voy a andar en detalles. Miguel, ¿cómo te das vos amor a vos mismo? ¡Hace lo mismo con el prójimo, la puta que te parió! ¡Déselo vos, caché, que está hablando el hijo de Dios! Como decía la maestra, no lo estoy suspendiendo. Te suspendes tú a ti mismo. No, hija de puta, me estás suspendiendo. El cremoso santo, ¿eh? El 2015, claro. O sea que los de Podemos todavía no... Te vas a cagar. El que marque otra vez la puta casilla, vengo personalmente, pero capo. ¡Bravo!